La información general, vamos a remontarnos al año 1991, eso estaba ocurriendo en Manhattan, Nueva York, e irónicamente, también aquí en el sur de la Florida se hablaba de otro caso dramático relacionado con un pequeño, con un niño, el caso de Baby Lollipops, que después se ha seguido porque hubo un nuevo juicio a la madre. Pero bueno, vamos a hablar del tema, desde el punto de vista legal, que pasa con este hombre, que fue, por qué tardó tanto tiempo, tardaron tanto tiempo las autoridades en detenerlo y también tanto tiempo en poder determinar qué había pasado con el cuerpecito de esa niña. Diego Mella, experto en seguridad, está con nosotros. Diego, bienvenido al programa. Gracias. Y también Rick Díaz, expolicía y abogado criminalista. Diego, empiezo contigo. Este Conrado Juárez es el hombre que presuntamente es el asesino de esta niña. Él dice que no, él dice que no. Tardan 22 años en capturarlo. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas primeras fue que él salió del país. Él estaba aquí legalmente. ¿Ilegalmente? Ilegalmente. Y entonces, me imagino que después de eso, seguida se fue del país y recientemente ha llegado. Y ahí es donde se empieza entonces ya a desarrollar el caso. Pero existe el tratado de extradición, ¿no? En este caso, ¿podrían haberlo pedido las autoridades en caso de que se hubiese podido hacer un proceso o no? No, pero es que no sabían. Nunca se supo. Por eso le pusieron Baby Hope. Ellos nunca pudieron identificar quién era la niña. No pueden identificar quién era exactamente la niña. Exactamente la criatura. Entonces, a ellas la entierran como Baby Hope. ¿Qué pasó con la niña que era tan difícil de poder identificar? Bueno, porque la madre de la niña tenía nueve hijos. Y entonces, ella le había dado una hermana, dos de ellos, para que los criara. Pero la hermana nunca en realidad se encargó de ellos. Y la mamá nunca tampoco se encargó de los niños. Ella se entera de que la niña estaba muerta cuando precisamente este señor, Juárez, le pregunta, va allí y le dice, me tienes que pagar por todo el tiempo que nosotros hemos estado manteniendo a tu hija, a tus hijas. Encuentran los restos en una pequeña nevera, un cooler. Exacto, tirado en el Hudson Parkway, ahí en la carretera. Rick, ese señor dice que él, bueno, admitió la culpabilidad. Ahora él dice que estuvo bajo coerción, que lo obligaron a decir que era él legalmente. ¿Cómo se maneja esa situación? Sí, bueno, por muy grotesco que sea el delito, todos los acusados son presumidos inocentes. En todos los casos donde la policía dice que el acusado confesó o admitió al delito, esa persona tiene el delito a protestar y a debatir si la manera en que le sacaron esa confesión fue legal. Es decir, la persona estaba custodiada, si le leyeron sus derechos, si lo acosaron, si lo trataron mal, si lo deprivaron de tener, por ejemplo... ¿Cómo se prueba eso? Eso es una audiencia con evidencias donde el abogado tiene que, obviamente, primero entrevistar mucho a su cliente para saber lo que pasó. Se toman declaraciones juramentadas a los policías y si hay un fundamento de hecho para poder protestar la exclusión de la prueba, pues se presenta una gestión a la corte, la corte escucha las pruebas y falla a favor o en contra de la admisibilidad a la confesión. En este caso, si esa confesión se ataca y se logra excluir, va a ser muy difícil comprobar que él es culpable por el hecho. Opuestamente, si esa prueba entra en vigor en un juicio, va a ser muy difícil defenderlo para un abogado, por muy bien o muy bueno que sea. Ese señor dice que él se entera de la muerte de la pequeña porque había una relación familiar entre este hombre y la niña que desaparece o que muere. Y dice que él se entera porque una hermana lo llamó por celular y a través del celular le informa de la muerte, de la desaparición de la niña. Estamos hablando del año 1991. En el año 91, un 3% de la población estadounidense tenía celular. Estamos hablando de un hombre por la información que tenemos de bajos recursos. ¿Te parece realmente difícil el que una persona, que ese señor haya tenido un celular y se haya enterado por un celular? Bueno, eso es lo que están tratando de averiguar ahora. Es muy dudoso que un señor que en esos tiempos que era pobre y ilegal aquí en este país tuviera un celular. 3% de la población tenía en el año 91 celular. Pero eso no es el caso. El caso es que la policía sigue una información que le llegó, lo traen a él para interrogarlo, de lo cual tienen todo derecho en Nueva York de traerlo. Ellos tienen 24 horas para tener al sujeto en custodia. Y él supuestamente dio información que solamente el asesino sabía, porque nunca se le dice al público toda la información que hay en un homicidio, precisamente por esa razón. Es decir que yo, en realidad, le va a ser muy difícil a él, a menos que tenga marcas en el cuerpo o algo, de que lo dieron golpes o algo, de que se pueda quitar el caso porque lo empujaron. Vamos ahora con otro caso, Rick, que aquí en la Florida ponen en libertad por error a dos condenados a cadena perpetua. Esto es algo terrible. ¿Cómo puede ocurrir algo así en nuestro sistema penitenciario? Es tan sencillo como genial, interesantemente, porque el papel que salió emitido por la oficina del administrador de la corte, el clerk's office, era un documento genuino. Tenía su sello, tenía una firma de un juez, etc., etc., lo que era falsificado. Eso solamente puede haber sucedido por una falla en la oficina del administrador de la corte en no verificar, en la creación y la existencia de ese documento en las oficinas del clerk. Porque eso trabaja de una forma muy sencilla. El fiscal hace una gestión al juez por escrito. El juez firma una orden. Pero esa orden firmada por el juez, la verdadera, la original, tiene una trayectoria muy particular dentro del edificio de la corte, por decirlo así. O sea, que alguien dentro de ese edificio tuvo que tener acceso a ese documento. Algo tuvo, no, alguien tuvo que conocer el sistema para poder meter un papel, es como un tren, es un tren que va de aquí a aquí, muy específicamente, para poder meter un documento, por decirlo, en ese tren, que al llegar a la oficina del administrador de la corte, lo aceptaron como si hubiera bajado a la oficina del juez, le pusieron el sello, lo archivaron, copia certificada a la prisión y adiós. Y así es que salen. ¿Hay precedentes en un caso similar a este que recuerden? Sí, hay precedentes, pero déjame ir una parte más allá. No solamente hay responsabilidad en la oficina del clerk, está la responsabilidad también en la oficina de Correction del Estado. Porque dos personas que están haciendo una sentencia por vida, por asesinato, no se pueden solamente, en un papel que llegue, sin haber alguna verificación, o con el juez que fue el que fue hecha la orden, o con el fiscal que trató la orden, haya sido el original de la corte o otro que le siguió. Y eso se puede hacer tanto como una llamada telefónica o un e-mail. No hay apuro para soltarlo, sí. Es decir, que el sistema completamente falló, pero ha habido precedentes. En el 2011 hubo un caso parecido, donde no se... y la única razón de que no soltaron al preso fue que uno de los investigadores, uno de los policías en el caso dijo, ¿por qué hay una orden para soltar a este individuo? Y él llamó entonces al fiscal y se dieron cuenta que estaba... Vamos a repetir, estamos hablando de dos individuos realmente peligrosos, asesinos, y estaban condenados, o están condenados a cadena perpetua. Ahora hay una cacería. Realmente, yo particularmente les preguntaba, deben estar robando cabezas, ¿no? Sí. De mucha gente y están tratando de marcarse responsabilidades unos a otros. ¿Qué está pasando ahora en este momento? Bueno, obviamente hay un estado de alerta roja emitido por el mismo gobernador del estado. Esas fotografías que estamos viendo están siendo circuladas por periódicos, en tiendas, en hoteles. Yo le doy a ellos 10 días máximo. ¿Esto ocurre en la Florida? ¿En qué lugar específicamente ocurre esto? Bueno, ellos estaban encarcelados en una prisión que está cerca de Orlando. Orlando. En Franklin. Bueno, no se sabe exactamente si fue Franklin o fue Topeca, pero fue una de las dos. Centro del estado. En el centro del estado. Y ellos fueron encarcelados por las autoridades de Orange County, que es Orlando. Usualmente estos individuos no saben dónde ir, no tienen dinero, nadie quiere estocarlo. Yo estoy de acuerdo con Rick, yo creo que pronto lo van a hacer. 30 días le da Rick. ¿Qué sucede con ellos cuando regresen? Bueno, obviamente les van a meter cargos nuevos por escape consecutivos con lo que ya tienen, que de verdad no es una penalidad porque ya tienen cadena perpetua echada. Pero yo creo que también las policías lo que van a hacer es empezar a circular a todos los miembros de su familia. Por la familia van a llegar a ellos, no tienen dinero, no tienen recursos. 10 días, 30 días máximo, están custodiados. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa y por esa valiosa información. Vamos a la pausa. Al regreso, el negocio clandestino de la prostitución infantil y el tráfico de menores hacia Inglaterra, desde Cuba, revela una oscura realidad que el régimen de La Habana niega. Volvemos con la información.